hola chicos que onda estamos en modo boca jr papá estamos en camino al más norte de florida un poco más norte vamos a boca y vamos a hacer un poco de viaje del auto hoy así que vamos a traer ustedes con nosotros para ver qué nos trae esta aventura todavía estamos acomodando a nuestro nuevo nueva casita y todavía hay que hacer un poco de cosas en la casa antes de tour yo quería vivir en boca ratón antes de miami sabias y me acuerdo estamos buscando el departamento del boca ratón si menos mal que no no caímos es un lindo lindo lugar pero yo creo que miami siente más mejor mucho más mejor para nosotros si hay muchos eventos oportunidades gente comunidad acá en miami así que que pasa en el futuro buenas conexiones hay en miami seguimos con el blog un pájaro un cago no recago un pájaro que asco recién limpiaste mi auto no estaba lleno de mierda de pájaro no hijo de puta pájaro de mierda bueno eso es la ciudad de boquita los edificios están muy lindos creo que en esta playa puedes hacer el snorkel como se dice snorkel snorkel snorkeling trajimos nuestras cosas de snorkel pero no sé cómo está el agua como extraño mi gopro tenía un gopro para hacer videos en el agua yo estaba haciendo el surfing en Hawaii y se cayó mi gopro en el agua y nunca la encontré gopro si estás viendo este video mandame un gopro por favor porque extraño mi gopro muchísimo red reef park después de 20 minutos buscando por el estacionamiento nos querían cobrar 50 dólares 50 para estacionar acá pero estacionamos atrás huele como un asado están haciendo un asado seguro Mauro piensa por qué alguien mira le está echando asado alguien está haciendo algo en la parrilla es un asado es un asado ¿sabes qué? hay pollo hay un chanchito hay un montón de parrillas acá es un parque muy grande tienen una ducha para sacar la arena arena? arena? arena arena hay baños esto es el parque la playa está muy linda pero creo que es muy ventoso hoy y no podemos hacer mucho snorkeling bueno que va a ser capaz que me mete y ahí vamos a ver no jodas mira dice rip current ¿sabes que es un rip current? ah por eso capaz que nadie está en el agua si es la temporada la corriente puede ser no ya fue está bien pero se ve muy linda imaginate si teníamos un surfboard algún día nos tenemos que comprar una un surfboard si estaría buena me traje la pelotita de fútbol al menos o sea el fútbol no puede faltar ah la la bandera rojita ahí dice que no podes nadar hay hay que disfrutar igual un mate seguro un fulbito seguro con una pelota no podes equivocar estás feliz vamos a tocar el agua a ver como está no me giro pies que está fría a ver la reacción está fría está fría no está helada el agua no es como Miami yo ni en pedo me meto no volvemos al auto no hicimos mucho en la playa no la pasamos fue una experiencia no más ahora es hora de matear vamos a matear en downtown acá estamos en el medio del parque está muy lindo los edificios que son pink muchos restaurantes tiendas que más fuentes de agua hay otros fuentes de chocolate aaaah miren esto tiene un Don Satur tenemos Pochoclo Pororo déjame de joder es Pororo Pochoclo con Pororo Don Satur me gusta romper tus huevos si lo llamas Pochoclo no puedes comer por qué no yo creo Pochoclo no se la tiró a las palomitas que vienen acá a las palomas a las palomas no te lo quees hay unos hindus hindus no indio no porque indios hay dos indios oh indios es con la con la blomito ok volvemos a la casa pero hay que limpiar esta caja esta caja de mierda escoclo La caca del pájaro, bolude Está duro, me imagino Se aflojó con el Puro gusano ¿Dónde me lo pongo ahora? ¿Agarra? Volvemos a la casa Esta noche, yo hice la cena Estamos comiendo Batata con salmoncito Uh, mira un puré de batata ¿Cuál te gusta más? ¿Puré de Puré de puré? ¿De papa? ¿O puré de batata? No sé Yo prefiero, si es puré Yo prefiero De papa A mí me gusta con Cáscara y todo Me hace acordar A lo que nos daban en la escuela Acá ¿Y acá qué tenemos? Un salmoncito Uh, ahí se ve mejor Qué buen salmón Ahora son las 9 y media Ya estamos comiendo la cena 9 y media hora de cena Perfecto Perfecto Es para vos Una más grande Para mi gordito Uh Vamos a empezar una Serie Serie nueva Recién terminamos ¿Qué serie? Avatar Y ahora seguimos con la serie Bien chino Japonesa A mí siempre me encantó La cultura japonesa Toda la historia de los samurai Y todo eso Las espadas Yo soy Eso fue toda mi vida Estoy muy acostumbrada Yo prefiero Pero vos no sos japonesa No Pero yo prefiero Series de España O De España Español No, a mí esta serie es así de Porque yo vi un montón de estos Cuando yo era chiquita Pero así Cuando empiezan a volar Y todo eso Eh, más o menos Pero esto más Creo que es más así Historia Oh, esto es nuestro Proyector Siempre tenemos Preguntas ¿Qué usamos para Ver la tele? El proyector Aguanta el proyector Cine, boludo Es un cine Tenemos un cine en nuestra casa Hacemos una Una primera mordida De mi cenita Miren este plato Oh Es un 5 star 5 estrellas Acá Saludos Saludos Está espectacular esto Está re bueno Gracias Hace mucho que no comemos salmón ¿Así? No Siempre comemos salmón Crudo Como vieron ahí Hace unos Cinco minutos atrás Vamos a comer Y disfrutar De la noche Hoy es Martes Y vamos a comer Sushi Ahora estamos en Downtown Miami Y vamos a comer En Sokai Sushi Ahí está Sokai Sokai El próximo día, acá estamos en la cocina, haciendo unas cositas. El almuerzo. Estoy acá haciendo una... tenemos acá tuna y esto es pollito que quedó... Pollito rochado. Rochado. Sofi está trabajando, yo estoy en casa. Normalmente las mañanas mías son más tranqui. Tenemos diferentes... Ahora trabajo en la mañana y yo trabajo en la tarde. Entonces... Pero estoy en casa. Soy entrenador de fútbol, si no lo sabía. Fútbol. Es la vida. Bueno, vamos a hacer acá... Los sanguchitos. Tuna. Vamos a ver este arte. Ahí está, muchachos. Atún. Atún a matata. Atún a matata. Mauro es un sanguchero. Hace los mejores sándwiches que comí en mi vida. ¿En serio? En serio. Porque... ¿Sabes? Antes que nos conocimos casi nunca comí un sándwich. No. En casa no. Y los sándwiches. Un sándwiches de... El... Peanut butter and jelly. Uh, eso es una. Bueno, no. Está más o menos. Bien, está mi idea. Si no lo probaron... Maní... Crema de maní con... Mermelada. Gelatina. Mermelada. Gelatina. Algún día lo vamos a hacer. No. No. No, pero siempre... Cuando Sofi venía a mi casa... En la mañana... No sé, mi mamá nos hacía unos sándwiches de... 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 Unos desayunos espectaculares. Unos sándwiches. Wow. Estaban re bueno. Vamos a... Probar estos sándwichitos. Mi otra mitad. Sos mi otra mitad. Mira la reacción. Muy buena. ¿Está bueno? Mmm. Alta sangre. Muy rico mi amor. Está bueno. Me gustó. Paren, paren, paren un poco. Paren lo que están haciendo. Tienen que parar ya. Y preteen mucha atención a esto. Sofi acá se está ganando la ciudadanía. Ya la tiene. Ya la tiene. Pero... Casi pasó con esto. Estoy en shock. Estoy muy... Aguante Sofi. Mirá. Una presentación se hizo la loca. Estamos volviendo a la escuela. Hace mucho que no hice el public speaking. Estamos premiando un TikTok eh. Así que... Andar por el TikTok después de este video. Uy. 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 Qué onda chicos. Bueno. Nos llegó algo hoy. Y estuvimos creo como... Más de media hora tratando de... Ya me cansé. De hacer esto. De poner... Asamblar... Esta cagada... Que llegó. No. Es como pisar Legolas. No. No. Sofi está re loca. ¿Qué estás haciendo? Un haircut. Estoy haciendo FaceTime con mi... ¿Con tu hermanita? Mi hermana embarazada. ¿Qué te vas a hacer? ¿Corte de... De la señora esa de... Los Increíbles? Etna. Etna no. Etna no. Etna no. Etna no. Se reo no. Thumbs up. Estamos acá chicos. Así es mi noche. ¿Alguien conoce este juego? Si escuchan... Un aire o algo... Es mi Playstation 4. Que suena como un avión. Estoy tratando de... Acostumbrarme a jugar con el... Justy. Porque antes lo jugaba con... Una silla y un volante. Y los pedales. Estamos jugando a... Gran Turismo. No me puedo acostumbrar a los controles. Dime. Jajaja. Oh. Que voy a estar tal vez. ¡No me sensan, besan, besan! ¡Te enseñe a hablar de esta persona! ¡Besan, besan, besan, besan! ¡Besan, besan! ¡A tu pero lo vuelvo a mirar! ¡Bum! ¡Los saco con tu. ¡Bum! 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 ¡Dónde está la música! ¡La Compronera! ¡Gracias! Después, fuimos a La Breche para pasar más tiempo para su cumple Y Mauro vino con nosotros y la pasamos super lido ¡Amor! Ahora es Onda Spring Break acá en Miami Y es un quilombo por todos lados Ahora vamos a Wimwood, a Temple, para pasar del Barrio Fest De nuestros amigos villereando en Miami No, villereando por Miami Que hacen fiestas argentinas en Temple Vamos a ir por la primera vez para apoyar y disfrutar la noche con ellos Y a bailar una cumbia ¿Puedes bailar cumbia? Tengo los deditos listos Espero que podamos encontrar el estacionamiento Antes vivíamos por ahí y caminamos Pero ahora nos mudamos y tenemos que manejar hasta allá Mirá, 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 mirá Mirá lo lindo que es Dale un beso Si quieren una paleta muy rica Con la cara de Leo Fiestas Por dos lados, papá Si Música ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora recién llegó de la casa Trabajar Y hoy juega Inter Miami Este domingo y el día Estuvo super tranqui Tranqui y no hicimos nada Algo de recuperar por el fin de semana Estamos mateando con Nada más mejor que las facturas Y un matecito Está un poquito, uy mira la foto Esta es la vida buena Facturas, mate y fútbol Espero que les gustó el vlog Y las cosas que Les mostramos Estoy aprendiendo todos los días Chicos, pero bueno Si quieren más vlogs como Esto, ponen el like Comenta abajo Suscríbanse Para ver más, porque amamos Hacer vlogs y Compartir nuestras vidas Con ustedes Los amamos muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima